¿Qué son los equipos peruanos de la Copa de Libertadores? ¿Qué son los equipos peruanos de la Copa de Libertadores? ¿Qué son los equipos peruanos de la Copa de Libertadores? ¿Qué son los equipos peruanos de la Copa de Libertadores? ¿Qué son los equipos peruanos de la Copa de Libertadores? Sí, sí, sí. Yo pienso así porque le hablé de la actitud, del coraje, toda alianza lo veo que en el campo se brinda más en pos de un resultado. Cristal históricamente siempre ha tenido una dosis de apatía muy alarmante, muy conformista, pero así nació Cristal. Cristal nació de esa manera, un poco antipático por su poder económico. Y después se acostumbraron a jugar así, sin dejar de admitir que en el trayecto de su historia futbolística ha tenido muy buenos jugadores, muy buenos entrenadores y muy buenos equipos. No, si hablamos de los clásicos, los referentes, históricamente es Alianza y U. Pero antiguamente se decían que los cuatro grandes, yo digo antiguamente porque empecé a ver fútbol en 1952, cuando se estaba rehaciendo este estadio, el actual estadio. Y los equipos, los cuatro equipos grandes consideraban Alianza, U, Municipal y Bois. Bois merecidamente porque fue el primer campeón nacional como profesional y Municipal fue el último campeón nacional preprofesional. Entonces esos dos están considerados grandes, pero los más referentes siempre indudablemente ha sido universitario y Alianza. Sí, lo primero estoy muy de acuerdo, acá no se trabaja bien el fútbol y yo me otorbo el derecho de hablar porque, aunque lo dijo, dirigió todos los equipos grandes. La selección peruana, dos épocas, erigió los equipos más chicos, los equipos más pobres y erigió norte, centro, la selva, erigió en todo el Perú. Entonces, pocos equipos trabajan bien pocos, poquísimos, inclusive en los equipos grandes no se trabaja porque no hay técnicos formativos. Y los técnicos, la mayoría, quieren ser competitivos y los técnicos son docentes, formativos y competitivos. Yo he trabajado en las tres partes y la más importante para el crecimiento de un medio futbolístico es el formativo. En la formación no creo. Si te pones a pensar, si se preocuparan en la formación, no estarían contratando tantos jugadores veteranos, sino se alimentarían de sus mismas canteras. Y yo estaba en Alianza, en la U y en Cristal. Estaban los tres equipos, en este momento uno de los más importantes. Y sé cómo se trabaja y les exigen ser campeones juveniles, en infantiles, en reservas, en todo lo que se jugaba detrás del equipo mayor les exigía. Entonces el técnico está pensando en su trabajo y por cuidar su trabajo piensa más en el resultado y no en su verdadero trabajo que en la formación.